Esta mujer se llama Takishima Mika. En el momento de la creación de este video ya tiene 91 años. A sus más de 90 años, esta mujer no se queda sentada en casa, limitando su vida a las preocupaciones cotidianas habituales de una modesta pensionista, sino que se ocupa activamente en el gimnasio. Transfiere de buen grado su experiencia deportiva a los jóvenes y mantiene activa sus cuentas de redes sociales. Japón es uno de los países más favorables para la vida. Aquí hay muchos centenarios. Y en cada año hay más gente que quiera hacer deporte, llevar un estilo de vida saludable. No es casualidad que una mujer japonesa haya sido capaz de batir un récord tan insólito, trabajar como preparadora física a los 90 años. Takishima nació en 1931. Al contemplar su excelente forma física y su inagotable entusiasmo interior, uno tiene involuntariamente la impresión que esta mujer comenzó a practicar deporte en la infancia y es posible que dedicara toda su vida al deporte o a la gimnasia rítmica. Sin embargo, esto dista muchísimo de ser cierto. En una de las bastantes entrevistas que le han hecho en Japón, dice que en aquella época estaba bastante rellenita. Por aquel entonces ella tenía 65 años. Sin embargo, dice que seguía negándose obstinadamente a admitir que tenía sobrepeso. Pero cuando su marido habló negativamente de su peso, decidió ir al gimnasio y perder 15 kilos. ¿Quién se puede relacionar con eso, verdad? Ella empezó a hacer ejercicio en el gimnasio recién a los 65 años, imagínate. Y a partir de los 79 empezó a ir al gimnasio bajo la dirección de un entrenador. Y a los 87 años se convirtió ella misma en una entrenadora de fitness. Así, demostró el enfoque más serio y responsable, a diferencia de la mayoría de los especialistas, que se gradúan en cursos acelerados e inmediatamente empiezan a captar alumnos, sin tener prácticamente experiencia deportiva propia. Takishima demuestra con su propio ejemplo que a cualquier edad una persona puede, si es que lo desea, llegar a ser muy flexible, plástica, fuerte y resistente. Su vida es el resultado de su creencia de que la edad son solo números. Nadie es demasiado viejo para empezar algo nuevo, dice Takishima Mika. Takishima tiene un montón de tareas programadas cada día. Y se levanta temprano porque dice que cuando ella se levanta temprano, tiene un entrenamiento más eficaz. Takishima también dice que bebe un vaso de agua y sale de la casa a las 4 de la mañana, camina 4 kilómetros, luego corre otros 3 kilómetros y después recorre otro kilómetro más, pero en sentido contrario. Lo hace todos los días, si es que no llueve. Tarda unas 2 horas, después de un buen entrenamiento, la mujer desayuna, lo hace sobre las 7 de la mañana, cocina caballa o salmón a la plancha y los come con huevos, natto, tofu, kimchi y verduras marinadas ensalvado de arroz. Tras este equilibrado desayuno rico en proteínas y alimentos fermentados, hace sus deberes, combinándolos con ejercicios de estiramiento. Incluso cuando ve la tele, Takishima se sienta con la espalda completamente recta y el estómago metido hacia adentro, y siempre anda de puntillas por la casa. Al mismo tiempo, no se obliga a hacer esto, le produce placer. Takishima dice que se conforma con una comida ligera, como un plátano y una bebida probiótica, llamada yakuruto. Si come demasiado, tiende a dormirse, y señala que ese almuerzo es suficiente para ella, quizás gracias al desayuno abundante que come. La segunda mitad del día, la dedica a entrenar a personas, pero más a menudo son en grupo, y también imparte formación en línea. Está con toda la tecnología del 100%, Takishima. Cuando no hay clases, se entrena ella misma. Durante el entrenamiento, Takishima no pone música. Esto le ayuda a concentrarse en estirar y realizar correctamente los ejercicios. Después de los estiramientos, realiza ejercicios de fuerza. Según ella, estas clases diarias duran al menos dos horas. Takishima tiene su propio conjunto de cinco ejercicios de oro. El primer ejercicio consiste en levantar la barra por encima de la cabeza, empezando con un peso ligero y aumentando gradualmente el peso. Después sigue otro ejercicio. Separa las piernas, sienta y apoya las manos en las rodillas, flexionando el torso, y repite este ejercicio muchas veces, cambiando la posición de los brazos y el abdomen. El tercer ejercicio es saltar la cuerda. Y el cuarto ejercicio es ya un elemento más complejo, en el que debes separar las piernas y tumbarte boca abajo hacia adelante. Por supuesto, antes de hacer este ejercicio, necesitas estirar. El último y quinto ejercicio son las sentadillas con una barra. Un ejercicio difícil, pero bastante eficaz. Después de hacer ejercicio y tener hambre, la mujer empieza una cena abundante. A menudo cocina sopa de verduras con pollo, estofado de col pequinesa, champiñones, patatas, zanahorias y otros alimentos que están cocidos. Y luego añade pollo. Takishima ahora siempre lleva una dieta equilibrada y evita los aditivos artificiales y los conservantes. Al mismo tiempo, la mujer no se siente fanática de la dieta y puede permitirse lo que quiera de vez en cuando. Cuando quiero un pastel, me lo como, dice ella. A veces decido comerme la mitad y dejar el resto para mañana, pero al final me lo como todo de una vez. Después de cenar, la mujer tiene tiempo libre, pero nunca quiere desperdiciarlo. Ella suele trabajar en ejercicios educativos, mejora sus habilidades con el ordenador y el smartphone, o asiste a clases de inglés. Y antes de irse a la cama, también hace ejercicios sencillos. No vive así por obligación, sino por un deseo. Hacer el mayor número posible de amigos en todo el mundo. Un día, Takishima recibió un correo electrónico de una mujer que había visto uno de sus videos. Escribió que antes de eso ya iba a vivir sus últimos días. Pero después de ver lo sana y feliz que estaba Takishima, mira el futuro con esperanza. En una de las entrevistas, Takishima dice, Quizá lo que estoy haciendo pueda ayudar a reducir el número de ermitaños de ancianos que acaban sus vidas solos, enfermos, y me he fijado en un objetivo. Viajar por las 47 regiones de Japón con espectáculos de mi entrenamiento para tanta gente como sea posible. Pueden venir y mirar. Si esto les inspira, entonces tendrán el deseo de hacer fitness. Mi objetivo es seguir siendo instructora de fitness hasta los 100 años y hacer que todo el mundo esté más sano. Takishima Mika es la instructora de fitness más veterana de Japón y se ha convertido hasta cierto punto en una celebridad. Gracias tanto a su excelente forma física como a su actitud positiva y su contagiosa sonrisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas tú de Takishima? Dame tu opinión, dame tus comentarios y dime si esta historia no te motiva. Y si quieres aprender cómo llevar un estilo de vida como el de Takishima, haz clic aquí. Nos vemos en un próximo video.